... Yo creo que la lectura más amable que se puede hacer de esta reforma laboral es que, al actuar a favor del ciclo, lo que está propiciando es una seria aceleración de la destrucción de empleo en nuestro país. Y digo la más amable, porque las otras tienen que ver con el desmantelamiento del marco de relaciones laborales construido en democracia en España y que hoy se ve muy seriamente amenazado, junto con este otro efecto que acelera la coyuntura de destrucción de empleo. Me quiero detener en lo que era la estrella, o lo que se presentaba como la estrella en materia de contratación de la reforma laboral, el denominado por el Gobierno contrato de emprendedores. El contrato de emprendedores tampoco ha funcionado. En España, en el año 2012, la contratación ha caído un 3,6%. Y del total de contratación, que es menor que la del año 2011, en un 3,6%, solo el 6 por mil del total de los contratos ha sido bajo la fórmula del contrato de emprendedores. Por lo tanto, ha sido un fracaso hasta tal extremo que el propio Ministerio de Empleo tiene pudor, o creo que tiene pudor, a la hora de poner encima de la mesa el número total de contratos, porque sabe que es una cantidad absolutamente insignificante. Por lo tanto, ha sido un mecanismo de destrucción de empleo. No funciona en el apartado de contratación a través del contrato de emprendedores y ha provocado un deterioro de las relaciones laborales en nuestro país. Y, a su vez, en este momento hay en jaque un 30% del total de convenios colectivos que podrían perder su vigencia si no resolvemos esa situación. En relación con los presupuestos de la Unión Europea, manifestar que son unos presupuestos absolutamente decepcionantes, aunque se les pretenda lavar la cara, y son unos presupuestos que no resuelven ninguno de los problemas del presente, el pomposamente denominado programa de relanzamiento del empleo juvenil a nivel europeo, tiene una financiación suplementaria absolutamente ridícula, hay que decirlo así. En España, donde hay, según la encuesta de población activa, más de 900.000 jóvenes en paro, el montante suplementario puede ser en torno a ciento y pico millones de euros por año, es una cantidad absolutamente o claramente insuficiente, y, por lo tanto, estos presupuestos no resuelven los problemas del presente y, a nuestro juicio, dificultan las posibilidades de salida de la crisis económica a nivel europeo y, además, entorpecen, a mi juicio, gravemente, por los recortes que entrañan estos presupuestos, entorpecen el necesario cambio de modelo de crecimiento económico en España y en Europa. Puede ser un empresario, un empresario importante de Madrid, del ramo de la hostelería, y su condición de vicepresidente de la COE y presidente de CEI, ¿no? Yo, sinceramente, creo que esta serie de datos que se han puesto encima de la mesa, si al final son ciertos y los indicios son muy sólidos, creo que pondrían en una muy difícil, en una insostenible situación al presidente de la CEI y vicepresidente de la patronal de la COE. Gracias. 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 Gracias.